Hola chicos, ¿qué tal estáis? Espero que todos muy bien Y si alguno está mal, porque está sentado encima de un brasero como ese que está ahí Y le arde el culo, pues que se lo fríe Seguimos las aventuras de Mansa El guerrero nórdico por excelencia ¿Y a dónde tenemos que ir? Pues tenemos que ir, si vemos el mapa Tenemos que ir... no sé a dónde A ver, hacia aquí, mira, hacia aquí, encuentra la palabra Encima del viento perdido Y ahí no tenemos nada cerca No, encima del viento del norte Lo más cercano es Ansbysburg o Cueva de Tolvar Vamos a coger camino a la cueva Y seguimos las aventuras Vale chicos, estamos aquí Ahí tenemos el caballo Ah, no lo veía Venga, cabalguemos Cuando hay que subir ahí arriba Hay que ver cómo y por dónde Una raícita de nuevo Debas, osos Y ahora me guardo la configuración Zombis hasta la muerte Desmontaje rápido, venga Desmontaje rápido, venga Venga, me deja correr Tengo carga Me deshice solo Función de fuerza Magia extrema Magia, magia, magia Fuera El oso vacío Tú Arme muerte El otro ya ni me mato a mirarlo Bueno, bueno Hay que subir ahí arriba Pero para subir ahí arriba A ver Lo eliminamos Para subir ahí arriba No sé por dónde tendremos que subir Ahí se ve un camino Pero Bueno, vamos a ver Da igual Vamos a ver si encontramos El camino por ahí Por aquí No va a estar Ratonera olvidada Nuevo descubrimiento Uh Telita Empieza a llover ahora Cuenta sea Es malo porque me empapo Ahí está el camino Ahí está el camino En vez de ir en el caballo Yo soy Gilipichis En vez de ir al caballo Fuerza Qué manera de llover Hola Ya estoy cargado Me cago en 10 Esto que le hace daño a salud Este lanudo Pues está la magia Tengo el cargo de la nube Aquí Para parar un tren Mira, mira, mira Zasca Lo siento Son arces Son arces O ciervos Una escalera Para encender la farola Vamos bien, ¿no? Pues No sé qué te diga No sé qué te diga Mi cuerpo está húmedo Me dice Hombre no va a estar Con la que está cayendo Si subimos por aquí No sé si podremos ir No Por aquí no tenemos A ver A ver Concho, eso no lo vi Igual puedo dormir Porque igual estoy A ver Sed Mucha fatiga Y humedad Vale Tengo que dormir A ver si aquí hay Fuego por lo menos Tenemos Hostia Está muerto Atalaya de sword Guardia de rift En este Ya no tengo que hacer Las flechas tampoco Y aquí hay otro Entonces No fueron atacados por Fueron atacados por La nota Akar Hemos salido De una banda De legionarios Que avanza Hacia tu posición Hemos enviado Refuerzos Que Talos te proteja Hijos de skyline Pues No le han protegido Mira Ya está Las ramas Y aquí más por dentro Donde llegaron Mule Es de Ibella Muy fácil era Anillo de diamante 900 Vale Mira Aquí hay flechas Bueno Ahora me pago más Venga Vamos Ahí ya Llegaste Vamos Vamos a ir Subiendo Ahí Es una rata Hay un pueblo Hay algo Ahí Un mensajero Vale Vale Venga Lárgate Que me trajiste Al sangre de dragón ¿Verdad? Es decir La carta Te vuelve bien Porque Skating Morro Ah no Este nada Este ya Lo puedo tirar Carta Carta de Carta de Valdulil Este también Creo que podríamos tirar La carta de Marcus Llanos También la podemos tirar Carta de un amigo Eso para adentro Mapa misterioso Será esto Y a 13 de la helada Y a 13 de la helada Esto es Skyrim Parece Skyrim ¿No? Y marcados Con unas cruces Por ahí No sé Notas sobre el enterramiento Nada Nada Peces No quiero veros Petición de Casio Por mí El emperador Ruta Un obsequio Para ti Albring Y alaga Yo creo que lo que Tal es eso Es la Si vemos El mapa Pues me marca Algunas zonas Por ahí Pero No le doy Importancia Vamos a seguir Esto es un asentamiento Pequeño Pero yo sigo Yendo para el Quinto pino Y yo creo que Tengo que dar la vuelta Como llueve Vale Ya se empieza a calmar No sé Podré subir Con el caballo Por aquí Pero Va a ser No No puedo Maldita sea No 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 aquí sí que debe ser la subida mira el viento del norte tendré que entrar por aquí aquí hay piedra tengo que entrar por ahí estoy hecho polvo antes de nada espera vamos a ir a salir vamos a salir un momento y dormir si no vamos a ir a la leche claro colocamos el campamento ahí vamos a ir a dormir enemigos y donde hay enemigos no se los de ahí enemigos maldita sea y esperar tampoco me dejas claro así es mucho sueño a ver si ahora me dejas dormir aquí vamos a ir a dormir ocho horitas venga a descansar a toque vale recogemos vámonos para dentro cagate por la pata podrás llevar el ébano que nos va a venir de maravilla voy justo detrás de ti he prometido portar tu carga ahí vale vale no 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 mirad que puñetera escabechina de cadáveres aquí madre madre vamos a ir apartando uno por uno para poder mirad que me cogí la mano dios que montón de ellos muchachos que montón de ellos me cambio los bilotes me cago en la madre de los pan con queso absorde no sé esa no estaba mal muy jorobado por aquí adentro en una trampa ala burros ya me escupió ya me escupió nada este sí tenía septius pirote anzúa cerveza un anillo de diamante vamos a continuar ahí tenemos la salida ya lo mejor ya llegamos arriba palabra palabra de poder no sé si habrá sacerdote dragón aquí no creo habrá un dragón será el aire libre recogemos la antorcha ahí está ahí está lo veis os lo enseño la madre que te pan con queso chaval la madre que te pan con queso chaval un dragón ancestral maldito ufff y aquí no tengo escapatorias aquí no tengo escapatorias aquí no tengo escapatorias ¡fascate! ¡díj! puc ¡vulu mio! ¡puc ¡más cuenta! uke para ustedes ¡Toma! ¡Buah! ¡Madre mía! Menos mal que tenemos los bilonces eléctricos que si no... ¡Toma, dragoncito! ¡Buah! ¡Tres camas! ¡Huesos! ¡Dinero! ¡Y ocho bilotes! ¡Le tuve que meter! ¡Toma! ¡Voy! 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 ¡Uf! ¡Ya no te puedo dar los huesos! ¡Ya! ¡Y tu que tienes aquí en... ¡No! ¡Esto lo podemos tirar! Crisamere de leyenda Esto también La de rayos Todo eso lo podemos ir Así ya te doy los huesos de dragón Aquí Hueso de dragón Toma Que nos van a hacer falta Y ahora yo lo que voy a hacer es tirar con toda esta chatarra Vamos a ver, más tomo Espada, espada, espada Vale, ostras, yo aún no tengo Espera, esto fuera Ahora sí Perfecto A recoger la palabra Y el cofre Magia e ilusión Bastó nada Aumenta la vida armadura pesada en 22 puntos Toma Y esto aumenta la resistencia A la gema Misteria Y esta palabra es Vida, susurro de Laura Bueno Vamos a echar un vistazo aquí Que tenemos Hombre Podemos hacer un montón de cositas aquí Mira Hemos creado por morcillo y por mí Vale Ahora de a cero Y siempre vamos a hacer las más poderosas Los elfos Zaskar Orcos Venga De ébano Vale, ahora aquí Ahora aquí ya tenemos un montón de ellas para hacer Y ahora otra vez de ébano De orcos Cristal De dragón Toma De dragón Flechas de dragón Chavalitos Taedricas Nada Árdicas Nada De tal reina Corazón humano Que dice Gemma de la alma negra No sé que hemos hecho A ver Si ahora tenemos De perro Nada 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 Aquí está El Cicash Y ahora ya está todo Venga Vale Podríamos Hacer algunas cositas más Pero No Vamos a hacer nada más Aquí tenemos Otro cofre Normal Uy Casi no teníamos Abierto Aguante Septim Tónica de chamal No la cierro Y el esqueleto tiene Bueno Otra palabrita de dragón Chavales Otro dragón abatido No sé que será ese mapa Tiene un trillado El mapa ese No sé si será algún mod O será Otra cosa Aquí lo vemos Me dice Carta de un amigo ¿Hemos devuelto un Farcris? No O sea no es Eh Comisión Que sería de armaduras Apropiado No Mapa misterioso Día 13 de la helada No sé de qué me suena esto No sé de qué me suena esto Día 13 de la helada Porque no sé si es Si es Skyrim O si es una de las comarcas No sé si es Skyrim O es una de las comarcas Porque si vemos el mapa Puede ser Skyrim Porque este río Es este ¿Será piedras? ¿Será piedras? ¿Cima del viento del norte? Estamos de ríos Este gran alegría Me pone completado Aquí Es de raro Bueno Vamos de nuevo A donde hay que ir Chavales A nuestros amigos De Alto Rothgard Que maravilla Que maravilla Nunca me sorprende Tanto Es como siempre Que vengo a Alto Rothgard Bueno A ver 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 Si está rezando Este va a ser Bori Siempre reza aquí Bori ¿Ves? A ver A ver A ver A ver A ver A ver Mira Aquí está Cuesta del antiguo Muy bien Bueno chicos Pues con estas Y con otras Nos vamos a rascar Las pelotas Lo vamos a dejar aquí Este antiguo Ahí Mirando así A este antiguo Mural O Justo O como queráis Llamarlo Otro episodio más Chavales Ya tenemos Un montón De palabras De poder Quizás Al acabar De encontrarlas Todas Pues No sé Qué pasará Alguien lo sabe Nos vemos En el siguiente Vídeo Chavales Hasta luego Hasta luego Chavales 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 Chavales